Nuñoa, tierra bendita, enclavada en la mesetanina, tu apuorporara nos irradia la paz como un legado para el Perú. Mautallata, ciudad milenaria, imponente desafías al tiempo, herederos somos de tu raza andina, tus tradiciones perdurarán. Como directivo de la institución educativa primaria número 7479 de Nuñoa, me complazco en presentar el proyecto de innovación, compartimos nuestras lecturas favoritas. Lesco, este proyecto consiste en que las niñas y niños, mediante la estrategia del parafraseo, tengan la comprensión lectora. ¿Y qué quiere decir Lesco, Leo, Escribo y Comunico? Desde tu templo majestuoso de San Pedro, que al cielo se alza como un símbolo de amor, eternamente nos bendice y nos protege, siempre amorosa nuestra Virgen del Pilar. Surcan el cielo nuestras aves del mutuco, con armonía en su paso triunfal, alzan el vuelo siempre arriba al infinito, y nos señalan el camino de libertad. Patria y honor, la divisa noble a seguir, unidos a entonar nuestro himno concúbilo inmortal. Pobre de tierra, en tus senos residen tus hijos, capital mundial y patrimonio. Compartimos nuestras lecturas favoritas con nuestro... ¡Bien! ¡Gracias! Luñoa, tierra bendita, encuavada en la mesetalina.